¡Vamos La Paz! ¡Vamos La Paz! ¡Vamos a apoyar a la equipo! ¡Viva El Atlético! ¡Viva La Paz! 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 ¡Voy ganar La Paz! ¡Viva La Chona, mi Papá y El Atlético! ¡Viva Atlético, La Paz! ¡Viva El Atlético! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¿Valió cuando retiró un gol? Un gol, no, no, tenemos que poner nada más al tiro, la paz. Pronto no se vale, ¿por qué no puede ser? No, pues estaba comiendo chicharrones, la verdad, no sé qué pasa. ¡No fue gol! 12-0 Pero ahorita empatamos, ahorita ganamos también. Tiene que pasar algo, fue muy largo, tenemos que rezar, no sé, pero tenemos que ganar. ¡Llegó el respeto! ¡Gol! 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 Como que vayamos perdiéndolos y nos apoyando. Así es. 1-0-1 ¿Cómo vamos? 1-0 1-2 2-1, favor Cacún 2-1, favor Cacún 2-1, favor Cacún ¡Arriba la paz! 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Ahorita vamos a remontar, sí señor. Primera vez que vienen y perdemos, así que ya tenemos ensaladito. Ya tocaba perder, ni modo. Estoy llorando aquí en su sombra. Ni modo, a veces se gana, a veces se pierde. ¡Viva México y viva Atlético de la Paz!